Un grupo de personas que integran un circo se encuentran atrapadas en el municipio de Arauca a causa de la pandemia del coronavirus. Sus integrantes duermen en Cambuches, en el lote donde fue instalado el circo, en el barrio La Esperanza. La situación que se está presentando ahorita con el circo es lo que está pasando, que el circo se afectó por la pandemia y por todo, entonces el circo no pudo regresar a su lugar de origen y estamos acá en un terreno al aire libre porque tocó desarmar, porque el terreno por la lluvia se puso muy débil. Bueno, y aparte de eso, los chicos viven en unos campis que armaron provisional, no hay recursos para que ellos vivan por el tiempo que va a estar el circo sin trabajar, no tienen luz porque la empresa de energía mandó a cortar la luz porque no se había apagado, obvio, no se ha apagado porque el circo no terminó de trabajar. Nosotros queremos pedir una ayuda para que estos chicos, el circo vuelva al lugar de origen que es en Bogotá, porque como usted puede ver las condiciones es muy difícil que unas personas puedan estar viviendo en ese sitio. Aquí se ha solicitado por escrito a varias entidades para la ayuda, para ver qué se puede hacer y estamos esperando respuesta. Carlos Mendoza, quien fue quien trajo el circo a Arauca, manifestó que se encuentran 11 personas atrapadas en esta capital. Ahorita en este momento en el circo están viviendo tres chicos cuidando el material que está ahí, otros estamos ubicados en unas casas donde se paga un arriendo, pero nos están dejando vivir porque ¿de dónde lo vamos a pagar? Y hemos recibido una ayuda también que nos dieron, al comienzo nos mandaron unos mercados, dos mercados nos mandó el alcalde, también vino la ONU, la que reparte mercados y alimentos a nivel mundial, nos regaló unos kits de paso para los chicos también, que eso fue como para unos tres días y esa es la ayuda que hemos recibido. Los integrantes del circo le hicieron un llamado al gobierno departamental y municipal para que les ayude a regresar a sus ciudades de origen. Que nos colaboren, cómo los chicos pueden llegar a su sitio, el material este, porque uno no puede dejar este material ahí 18 meses como está la orden nacional, ¿no? Entonces eso es lo que pedimos, la ayuda, que se acerquen al menos aquí en Arauca hay un circo, ellos también son humanos, necesitan estar bien, necesitan que vengan las personas encargadas de ese tema y averigüen, porque estamos en su ciudad, somos de aquí del pueblo también. Los integrantes del circo se encuentran a tan solo 100 metros de la cárcel de Arauca, en el barrio La Esperanza, para las personas que deseen ayudarles.